Bueno, supuestamente esta semana salió la noticia de que el doblaje en México estaba cancelado y que todas las películas tenían que exhibirse en adelante original con subtítulos. Todos nos creímos esto, hasta yo caí en esta trampa, pero allá después salió el Sergio Mayer, que no sé qué, que no sé qué es, pero el vato salió a aclarar que no, que los subtítulos iban a ser como una opción más. Sí, se supone que sí es una ley, o sea, sí la formaron en el artículo 8 de la Ley General de Cinematografía, pero creo, o sea, lo que está como en pelea es que la ley quería que todas las películas fueran en el idioma original, excepto las infantiles, o sea, las doble A, la A y las B. Querían que todas las películas fueran en el idioma original y que no se doblaran y que aparte del idioma original, bueno, sí, que en el idioma original en español y que aparte de las mexicanas o latinoamericanas en idioma hispanohablante, también tuvieran subtítulos en español. Eso con el afán de ayudar a las personas, o bueno, sí, incluir a las personas que no tienen, que son sordas, que son deficientes del sonido. En ese sentido, la gente hubo, como que se dividieron en dos bandos, mucha gente, yo creo que el 80% de las personas dijeron, no, no mames, yo voy al cine para escucharlas en español, no para andar leyendo, cosas así, ¿no? Bueno, yo, la verdad, estoy muy a favor de, o sea, estoy a favor y también estoy en contra, se va a perder mucho doblaje, se va a perder mucho trabajo, ya que México es de los que, de los países que más doblan en todo el mundo, es, eh, tenemos una, eh, como cadena de calidad en ese sentido muy alta, pero, este, sigo hablando, pero, este, pues, aunque se pierda el doblaje, eh, espera, espera, espera. Sigo, sigo, sigo. Aunque se pierda el doblaje, este, yo siento que se ganaría más en cinematografía, ¿no? En ese sentido. Perdón, tuve que quitar tantito la cámara, pero, ya, ahorita la pongo. Este, siento que se gana un poquito más en cinematografía, en el asunto de, que, pues, tú puedes ver la edición de sonido original, el, el, los sonidos, el audio original, la, el audio original y todo eso, ¿no? O sea, siento que sí está bastante bien, pero a ver, a ver qué pasa. Es, es, es que, es que sufre una confusión medio, medio, medio densa, porque todos creímos eso, que ya verán adelante, todas, absolutamente todas, no habían conseguido la edición original. Eso es lo que dice la ley de cinematografía. Pero lo que pasa es que lo que explicaban en una entrevista es que esa ley ya la tenía, pero las distribuidoras tenían como un amparo para poder distribuirlas con doblaje. Y es algo que se piensa, supuestamente, cambiar en el artículo, de que ya van a venir todas dobladas, porque, pues, es una industria que a México le ayuda muchísimo, porque México es como de los principales en subtítulos, y es de los que mejor lo hacen. Porque, pues, no hay, no sé si alguien más, no sé si otro país lo haga tan bien. Entonces, a lo que yo entiendo, es que, a lo que yo entiendo, es que de ahora en adelante, ves que antes había como doblada, subtitulada en el cine, y esas son tus opciones. Sí. ¿Qué onda, amiga? De ahora en adelante, ya va a haber mucho más. Va a haber doblada y subtitulada, va a haber doblada, va a venir solamente doblada, y así. Es como si, en Netflix, agarraras la opción de subtítulo, y pusieras español, y activaras los subtítulos. Y si quieres, también los desactiva. Eso es lo que yo entendí, que va a haber más opciones dentro del cine para verla doblada, subtitulada, doblada, idioma original, o doblada. Es lo que yo entendí a esta orilla. No, es que lo que yo entendí, es que el 80% del contenido va a tener que ser en idioma original, con subtítulos en español. Ya sea que el idioma sea extranjero, o sea español, y aún así con subtítulos, todas. Y solo las películas para público infantil van a ser dobladas. Al menos eso yo entendí. Y eso está por verse, porque la agencia, bueno, el sindicato de personas que doblan, no sé cómo se llama, de voces dobladoras, o lo básico que se llama, está peleando como por eso, porque pues van a perder mucho trabajo. Entonces, este... Es que yo pensaba igual, pero cuando salió la entrevista de Sergio con Alex Montiel de... ¿Cómo se llama? ¿Qué tiene su canal de... El de... ¿Explicaron eso? ¿Cómo se llama? ¿Explicaron lo que te decía? Ajá, explicaron esto que te decía, que ya va a haber más opciones, pero el doblaje va a seguir ahí. Pues sí, se tendría que ver, te digo que todavía no es nada preciso. ¿Qué da, Migue? ¿Ya cachaste de lo que estamos hablando? Sí, están hablando de la ley que quiere impulsar Moreno, ¿no?, para el doblaje. La reforma del artículo número 8, lo de la ley de distribución fotográfica. Yo había entendido lo que entendió Chora, que como tal no se desaparece el doblaje mexicano, sino que, digamos, aumentan las posibilidades o las modalidades en las que vas a ver una película. Y entonces, todas las películas, incluso en forma doblada, van a estar con sus títulos. Eso es lo que yo entendí. Sí, que ojalá sea así, porque si es como lo que tú dices, de que todas las películas, solamente las infantiles van a ser dobladas, pero todas las bocas en su idioma original, me parece que eso está muy mal, no es muy grave. Yo leí la nota y ahí establecía que, bueno, se iba a hacer obligatorio el uso de los subtítulos. Subtítulos, sí. Pero no se iba a prohibir el doblaje. Sí, no, no. Se supone que nada más va a haber más opciones. Creo que sí. O sea, si hay una copia en español, también va a haber una copia en inglés, como dice Chora, justamente. Porque es muy común aquí en México que tú vas a un cine y no encuentras la película en su idioma original, ¿no? O la encuentras, pero hasta la hora mil o muy temprano o muy noche, ¿no? Entonces, creo que si hay una copia en español, va a haber una copia en inglés. Ajá, o en ciertos cines muy predilectos. Entonces, creo que sí es eso. Este... ¡Gracias!